No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta desde el momento en que te vi. Si a lo que voy yo me propongo ser de ti, una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcano, el amor la ves, es un mal común. Y así como ves, estoy viva, será cuestión de suerte. Y creo que empiezo a entender tu espacio, no te llamamos desde antes de nacer. Te siento, te siento, te siento es feliz. Se encuentran el sentimiento de que mi sanción, adentro, adentro. Y las mujeres somos una plena intuición. Así estoy dispuesta a todo amor. Yo te propongo un desliz, un error convertido en acierto. Yo me propongo ser de ti, un volcano, el amor la ves, es un mal común. Y así como ves, estoy viva, aún será cuestión de suerte. Y creo que empiezo a entender tu espacio, no te llamamos desde antes de nacer. Te siento, te siento, te siento es feliz. Se encuentran el sentimiento de que mi sanción, adentro, adentro. Y las mujeres somos una plena intuición. Así estoy dispuesta a todo. Uuu, juu, 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 oye, iré, iré. Uuu, juu, 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 juu. Creo que empiezo a entender su espacio. Y si no te llamo, no te llamo antes de nacer Te siento, te siento, te siento esperanza Se encuentra el sentimiento desde que empieza la acción Adentro, adentro Y las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Las de la intuición